En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Policía Nacional, cuatro personas fueron capturadas por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables. El operativo fue llevado a cabo por tropas del Batallón de Artillería de Campaña Nº 6, perteneciente a la 5ª Brigada en la región del Magdalena Medio. En una operación conjunta con nuestra Armada de la República de Colombia, el puesto fluvial avanzado Nº 31, coordinada con nuestra Policía Nacional, Góez Hidrocarburos, tropas del Batallón de Artillería de Campaña Nº 6, logran un importante resultado con la captura de cuatro sujetos por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables. Según el Teniente Coronel Orlando Andrés Villegas Zambrano, comandante del batallón, Esta acción fue posible gracias a la coordinación entre distintas fuerzas en el puesto fluvial avanzado Nº 31 y el Grupo Especializado de Hidrocarburos. El objetivo es mitigar el impacto ambiental en municipios como Barranca Bermeja y Puerto Wilches, zonas afectadas por las actividades ilegales que ponen en riesgo los recursos naturales. De esta manera logramos mitigar el impacto sobre el medio ambiente en esta región del Magdalena Medio y los municipios de Barranca Bermeja y Puerto Wilches. Las autoridades siguen comprometidas con la protección de los recursos naturales de la región, haciendo un llamado a la comunidad de denunciar cualquier actividad que afecte el medio ambiente.